Arréglate conmigo para un día de manejo rumbo a Denver, Colorado. Bienvenidos a otro video. Miren qué desgreñada estoy. Les quiero enseñar la hora porque me estoy arreglando a las 4.33 de la mañana. Bien temprano, ya sé. Pero hace algunas horas comenzamos este viaje rumbo a Denver, Colorado. Traté de dormir algunas horas, pero ya como a las 4 dije, no, ya no tengo sueño, mejor me arreglo. Porque no es todos los días que vamos a Denver, Colorado en la Luceros Van. Así que para los que se preguntan por qué me estoy arreglando, pues es por eso. Aunque vayamos en el camino todo el día y nadie me vaya a ver, por decirlo así, pues como quiera quiero arreglarme. Y bueno, pues aquí les voy a estar compartiendo algunos de los productos que uso. Luego les hago otro video si quieren saber exactamente cuáles productos uso para mi cara. Recientemente he estado sufriendo mucho de alergias, así que mi cara se ha puesto un poquito dry. Entonces me gusta aplicar mucho moisturizer para que esté bien hidratada mi cara. Como pueden ver, aquí ya me estoy aplicando mi maquillaje. Me voy a hacer un light makeup hoy, no me voy a poner tanto en mi cara. Por cierto, para mi gente de Instagram que está mirando esto, síganme en TikTok. Estoy como Jackson y Rivera Luceros. Ahí es donde usualmente hago mis get ready with me videos y pues videos así donde me estoy arreglando. En lo que estoy aquí blending mi maquillaje, les quiero decir que ahorita en Houston ha estado subiendo mucho la temperatura y gracias a Dios ya se está poniendo calientito. Pero ahorita rumbo a Denver, Colorado, entre más más vamos, más frío se está poniendo y pues llegamos ya a una parte donde está nevando. Entonces es muy muy bonito ver eso, pero a la misma vez nosotros como vivimos en Texas, pues la gente de Texas realmente no estamos impuestos a eso. Pero nosotros vamos bien bien contentos y bien agradecidos con Dios de poder ver estos nuevos paisajes. Aquí me estoy aplicando un poquito de blush. Y como esto solamente es un light makeup, nomás me voy a enchinar las pestañas y poner un poquito de lip gloss. Así que amigos y amigas, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden de seguirme en mis redes sociales para que puedan ver más de mi contenido. Pues así que de amigos y amigas, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.